Bienvenidos a su programa, comienza ya hablemos de salud y belleza y hoy tenemos un tema extraordinario, los anticonceptivos, un mal necesario, ¿verdad que sí? Necesario, pero bien importante Ale, que tomemos conciencia sobre cómo planificar nuestra familia, cuál es el momento adecuado, cuántos son los intérvalos entre un hijo y el otro. Así es, tendremos a los mejores especialistas en la casa, sexólogo porque sí, afecta nuestras hormonas, ingerir anticonceptivos y cómo poder manejar esas emociones también, tenemos una Life Coach, usted no se lo puede perder, aquí en su programa Hablemos de Salud y Belleza, que comienza ya. Amigas, qué bueno que siguen con nosotras en su programa Hablemos de Salud y Belleza, el tema del día de hoy, los anticonceptivos, un tema que yo creo que tiene mucha importancia sobre todo en nuestra sociedad el día de hoy, cuando la actividad sexual comienza de una edad súper temprana, más de la que debería, pero es necesario crear conciencia, saber con qué anticonceptivos estamos lidiando, cuáles son los apropiados para nuestra salud, para nuestro organismo, entre otras cosas. Ser conscientes de la importancia de la planificación Ale, ¿cuántas cosas no podríamos evitar con una buena planificación? Hasta nuestra vida económica mejoraría, porque un embarazo, cuando no se está preparado, puede acarrear muchísimos problemas, tanto para la pareja, en la parte emocional, como en la parte económica. Embarazos no deseados, el índice de mortalidad en madres que de pronto no pueden quedar en embarazos. Y por eso le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ginecólogo Ernesto Cárdenas. Adelante, pase a su casa. Bueno, me está bien. Qué bueno que está con nosotros, para que nos dé luz en este tema, que como yo decía anteriormente, es tan importante tener esta sabiduría. Bueno, correcto, el tema de anticonceptivos es bien importante, porque, bueno, como papás, cuando hablo con ellos, desafortunadamente es una conversación que se tiene que tener con los niños, desde la niñez, bueno, desde la adolescencia, hasta, bueno, ¿no? Hasta que terminen sus años reproductivos. Es una conversación que no es fácil, pero que es muy necesaria. Correcto, y entonces, lo importante es entender que hoy día hay tantos diferentes métodos anticonceptivos, tantas diferentes opciones, y que no todos van a ser para todos, para todas, y cuando uno profundiza y averiga un poquito más de lo que son los deseos de la paciente, uno puede buscar quizás lo que sea la mejor opción para ella. Ok, para una mujer que está sexualmente activa, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que usted recomienda? Bueno, lo más, primero de todo, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, por ejemplo, que son hormonales, eso es una parte importante, pero yo quiero siempre es estresar que cualquier mujer que esté, que sea activa sexualmente, y que no esté casada, no esté buscando gran embaraza, siempre el uso del preservativo es sumamente importante, porque todos los métodos anticonceptivos que vamos a hablar, acerca de que son pastillas anticonceptivas, aquí del otro, nada de eso nos protege contra enfermedades. Eso es para prevenir embarazo únicamente. Correcto, y yo siempre digo, el mismo dicho que siempre digo, la gente una buena, le da a personas buenas enfermedades todos los días, o sea, eso no es cosa de los malos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, usar un preservativo, o sea, es vital, porque hay muchas enfermedades que sí puede prevenir, acá hay algunas que no, pero la mayoría de lo que son enfermedades peligrosas que nos ponen nuestras vidas en peligro, definitivamente sí. Es decir, el anticonceptivo número uno, el preservativo. Preservativo. Ahora, ahora, hablando de otras cosas, ya estamos hablando de otros métodos anticonceptivos, entonces, una de las maneras más sencillas y más comunes que las mujeres conocen son las pastillas anticonceptivas. Y las pastillas están, ¿por qué es que se usan tanto? Pues porque son fáciles de iniciar y también son fáciles de parar. Entonces, una mujer que quiera, digamos, yo quiero no quedar embarazada por el próximo año, tomo mis pastillitas, me tomo mi pastilla todos los días, y cuando ella quiera tener, formar mi familia, entonces la puedo suspender. O sea, ¿con qué anterioridad hay que suspender la pastilla cuando quieres quedar en estado? Pues depende, la mayoría de mujeres, después de suspender una pastilla anticonceptiva, van a empezar a volar como a los dos o tres meses después. Entonces, así uno puede como más o menos calcular algunas que demoran un poquito más. Incluso yo he tenido pacientes mías que al mes inmediatamente suspender las que han embarazadas, aunque no es lo común. El problema con las pastillas, y siempre le digo a las pacientes, es cuando estamos eligiendo cuál método es mejor para mí, es que la pastilla anticonceptiva requiere que te acuerdes de hacer algo todos los días. Uy, sí. Hoy día todo el mundo es súper olvidadizo. Claro, con tanto. Y qué métodos, entonces, para las personas olvidadizas como yo. Bueno, y no solamente con tú, pero como yo también. Hay otros métodos que son dentro del mismo manera que funcionan, que son hormonales. La misma familia, podría decir. Sí, porque digamos, una pastilla anticonceptiva, ¿qué es lo que es? Una combinación de estrógeno y de progesterona, y entonces con eso estamos engañando el cerebro y el ovario para que no ovule. Otro método anticonceptivo. Bueno, otro método anticonceptivo, ya moviéndonos de cosas que no son necesariamente hormonales, estilo pastilla, los dispositivos de intrauterinos. Hay dos tipos. En el mercado aquí, aunque por todo el mundo hay diferentes marcas, aquí el otro, el concepto es bien parecido. Aquí hay uno que es de cobre, y hay uno que es de plástico, pero que está cubierto con una, está impregnado con una especie de progesterona. Y entonces funcionan, aunque son parecidos, y si uno mira uno, son casi idénticos, la manera que funcionan es bastante diferente. Ahora, esto, igual que pastillas y todo, pueden tener, tienen su incidencia de que pueden fallar. Entonces un dispositivo de intrauterino, aunque sea el de cobre o sea el de plástico, alrededor de uno en 200 a uno en 300 pueden fallar. Dependiendo de qué estudios tú lees. Mejor dicho, cuando toca, toca. Y seguro que sí, yo he visto más de 300 pacientes con dispositivos de intrauterinos, y entonces yo he visto casos donde una mujer ha quedado embarazada con el aparato. Las pastillas anticonceptivas, las TES, que son en un porcentaje, ¿cuál es el porcentaje que usted le da de efectividad? Yo, mira, una pastilla anticonceptiva es uno en 100. Uno en 100. Uno en 100 va a fallar. ¿Por qué? Porque tiene el factor humano. Entonces, por eso, no es porque sea mejor o peor, es que uno en 100 porque... O sea, este vendría a ser nuestro método más seguro. Yo sería, el método más seguro es el que le saque, le quite el resto del factor humano. Entonces, el dispositivo intrauterino, en mi opinión, y en la opinión de muchos ginecólogos, y en los estudios, va a demostrar que es más eficaz. ¿Por qué? Porque no requiere que alguien se tome una pastilla todos los días. Exactamente. También hay un anticonceptivo que las mujeres pueden meter y sacar una vez al mes, ¿correcto? Correcto. Es un anillito. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que las pastillas eran estrógeno por testosterona? Pues lo mismo. Pero entonces, es un anillito de una gomita que tienen esos medicamentos impregnados dentro del mismo material. Y entonces, eso se coloca dentro de la vagina. Y que al principio la gente dice, pero eso es raro. ¿Y eso se lo coloca uno mismo o tienes que ir al ginecólogo? Sí, y es una bobada. ¿Y tiene alguna sensación en la actividad sexual? Para nada. Entonces, yo le digo, cuando yo tengo una paciente que le interesa, yo siempre tengo muestras en mi consultorio, y durante el mismo papá Nicolau le digo, ¿quieres que demuestre cómo se coloca? ¿No muestras una muestra, doctor? En el carro. Pero es tan sencillo porque cuando uno lo coloca en la oficina y le demuestra que tan sencillo es, entonces le quita esa ansiedad de lo que es el concepto. Pero entonces, ese anillito se coloca ahí adentro, dentro de la vagina, no hay una manera equivocada de colocarlo, simplemente lo colocas en, bueno, lo mueves, para no ser grosero, lo mueves, lo más adentro que lo puedas colocar. Él mismo se acomoda, la paciente ni lo siente que está ahí, ni la pareja tampoco lo va a sentir, y él... ¿Y cómo se retira? Después de tres semanas, con un dedito, lo retiras. ¿Cómo lo harías con un Tampax? Cualquier mujer que haya usado un Tampax, un tampón, puede usar este método. Y aparte es menos invasivo, porque no tiene que pasar por tu estómago, por tu hígado. Correcto, y hay mujeres que van a tener problemas de nado, si hay otros que son asociados con tragar una pastilla, entonces, a veces se minimizan esos síntomas cuando usan este tipo de método. También existen los parches, ¿correcto? Los parches, los parches también. Y el método del ritmo también. También el método del ritmo. También el método del ritmo. Hay muchos métodos. Se me enterase poco. Pero yo creo que, mira, mucha gente no ha escrito en las redes sociales acerca del método del ritmo. Entonces... Entonces, el método del ritmo, uno lo puede usar de dos maneras. Uno es, ¿cuáles son los días que soy fértil? Cuando tengo casos de mujeres que quieren quedar embarazadas, y uno simplemente puede hacerlo de la otra manera. Cuando yo no quiero quedar embarazada, ¿cuáles son los días que yo estoy en peligro? ¿Cuál es el riesgo de ese método del ritmo? A mí me da pánico este método. Mi mamá te va a embarazada del ritmo. Hay mucha controversia porque hay muchas personas, los números, cuando miramos qué tan eficaz o no eficaz es, depende de los estudios. Y los estudios, obviamente, depende... Hay personas que son bien anticocetivos, ¿verdad? Por creencias religiosas. Por creencias religiosas. Y uno siempre tiene que respetar eso. Pero entonces, muchos de los estudios que demuestran que es un método súper perfecto, son por organizaciones que son afiliadas a organizaciones así, tipo religiosas. Entonces, uno tiene que mirar los estudios bien. Pero, lo que siempre, desde un punto de vista científico, si la mujer usará el método del ritmo perfectamente, como se supone que sea, y ella tiene su menstruación que le venga siempre como... Control. ¿Sabe que norma? Constante y regular. Porque hay mujeres que son bien irregulares. Pero en ese grupo de esa población, de mujeres que tengan su menstruación bien, bien, bien regular, y sean juiciosas, y sepan, mire, se supone que sea casi perfecto ese método. Una de las cosas que me encanta, cuando lo escucho hablar, es que siempre especifica que cada caso es diferente. Correcto. Que usted tiene que consultar a su médico, que usted tiene que ver cómo su cuerpo reacciona ante ciertas medicinas, ante ciertas hormonas. Hay mujeres como yo, por ejemplo, que no podemos tomar pastillas porque me dan todos los, todos los side effects, todos los... Es que lo que te sirve a ti no me sirve a mí, cada somos un ser, un universo. Correcto, correcto. Y lo mismo que no hacen especial, a veces nos hace difícil. Y eso es parte de lo que es la conversación y la comunicación con tu médico para encontrar un método que sea lo ideal para ti. Ya sabe, visite a su ginecóloga, hágale todas estas preguntas, ya usted va con una guía bastante fuerte de lo que puede o no suceder en su cita médica. Más o menos el doctor le va a decir lo que le dijo aquí el doctor Ernesto, pero él les va a indicar según sus condiciones, cuál es el anticonceptivo que usted debe manejar. Muchísimas gracias, doctor Ernesto, por estar con nosotros y por aclararnos todas nuestras dudas. Nosotros vamos a una breve pausa, usted no se mueva de ahí porque seguimos con mucho más en su programa. Hablemos de salud y belleza. Qué bueno que nos permiten entrar en sus hogares y hoy con un tema tan interesante como lo son los anticonceptivos y ellos van relacionados directamente a la planificación familiar. Por eso hoy hemos invitado a Dana Milano, la Life Coach o Coach Personal, para que nos hable un poco acerca de cómo manejar nuestras emociones cuando queremos planificar una familia. Bienvenida. Muchísimas gracias, emocionada de estar aquí. Ay, qué bueno. Hablando de emociones. Hablando de emociones. Hablando de emociones. Bueno, básicamente el pilar de la sociedad es la familia. Así es. Y el pilar de nosotros son las emociones. Las emociones son los sentimientos que nos ayudan a acercar o alejar de la gente. Las emociones básicamente son cinco. El miedo. Hay dos posiciones en las que nos podemos parar. Del lado del miedo o del lado del amor. Entonces, del lado del miedo, ¿por qué nos paramos? Porque nosotros nunca estamos presentes. Nosotros estamos acostumbrados a estar en el pasado, lo que le pasó a él, o lo que me podría pasar a mí, o estar en el futuro. ¿Qué tal si? Que el futuro produce muchísimo miedo. Muchísimas gracias. Y eso es lo que produce un embarazo no planificado. Pánico. Pánico. Exacto. Pero, ¿por qué? Porque estas niñitas se quedan embarazadas. Se quedan embarazadas porque les da miedo conversar con sus papás. Les da miedo expresar sus emociones. Les da miedo decir, estoy sintiendo esto, me está pasando esto. Entonces, ¿qué sucede? Los padres no educamos. Exactamente. ¿Cómo podemos educarlos las mujeres, sobre todo, cuando sucede esto? Pues, un imprevisto, que aunque tú seas una mujer ya hecha y derecha, pues, quedas embarazada, aunque hayas tomado, según tú, las medidas preventivas. ¿Cómo emocionalmente maneja una mujer esta situación? Bueno, básicamente, la emoción más importante es la emoción del amor, de quererte tú. Entonces, cuando tú eres consciente de que eres dador de vida, de que vas a, o sea, que en tu vientre viene un ser humano, de que es la proyección de tu amor, de lo que tú eres, yo pienso que tú tomas decisiones acertadas. Entonces, como seres humanos que somos, ya seamos adolescentes o ya seamos adultos, siempre, siempre, tomemos decisiones basadas en el motor de las emociones, que es el corazón. El amor. Exacto, el amor. El corazón es un órgano supremamente inteligente que tiene 40 mil neuronas. Nos ayuda a tomar mejores decisiones que el cerebro. Y cuando tú tomas una decisión en base al corazón, esas decisiones son perfectas. Pero por eso yo creo que también hemos tenido invitadas en programas anteriores que nos han hablado acerca de la meditación, porque a veces uno cree, no, esto es un pálpito, y toma decisiones impulsivamente, no necesariamente vienen de ese lugar que mencionas del amor, desde la paz, desde la tranquilidad, en la que tú puedes decir serenamente, esta es mi decisión, serenamente desde un lugar de paz. Vienen del impulso, ¿por qué? Porque no estamos educadas. No estamos educados a escuchar al corazón, no estamos educados a escuchar esa vocecita que nos dice, por ahí es. ¿Cómo nos educamos? Bueno, nos educamos casualmente conociendo estas emociones. Yo les traje a regalar mi libro de emociones, que básicamente es la guía para nosotros aprender que las emociones son cinco, que cuando nosotros las manejamos somos los capitanes de nuestro barco. El miedo, que ya se los expliqué. La alegría, que es una emoción que no la podemos dejar desbordar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, una persona ebria, está completamente alegre y hace cosas eufóricas completamente incoherentes. Nada en exceso. Nada en exceso, exactamente. El enojo, que ya les expliqué, la ira, el enojo y el intenso dolor ha matado más gente que una guerra, vuelvo y lo repito. Entonces, el enojo se siente en el estómago. Cuando tú estés enojado, haz lo que te decían tus abuelos, respira. Respira y respira, porque estás oxigenando las neuronas y estás dando paso a que entre la calma en tu cuerpo. Después sigue, del enojo sigue la tristeza. La tristeza es el único sentimiento que se va solito. ¿Qué sucede? Nosotros le enseñamos a los niños no llore. Y a los adultos, cuando están enamorados, le dicen, no llores porque no vale la pena. No pierdas tus lágrimas, no gastes tus lágrimas en el año que no te valora. Y la tristeza es un sentimiento que únicamente se va con el llanto. Claro, hay que sacarle y dejarlo fluir. Exacto, dejarlo fluir. Y el otro que es la ansiedad. Nosotros vivimos siempre en base a expectativas. No poner expectativas a la vida. Y al futuro. Siempre estamos como preocupándonos. Entonces, por eso tenemos que estar presentes. El momento es ahora. De instante en instante, estamos creando nuestro futuro. De instante en instante, nosotros no podemos decirle al pasado, vuelve. Si pudiéramos decirle al pasado que vuelva, ¿cuántas cosas no hubiéramos hecho? Así mismo. No podemos estar en el futuro, ¿por qué? No podemos hacer nada ya porque ahí no estamos. Entonces, todo es presente. Vamos a seguir con nuestro programa. Y con miles de herramientas para que ustedes lleven en sus casas, en sus vidas y las practiquen. Así que nuestra próxima invitada es la sexóloga Amor Antunes. Bienvenida, Amor. Bienvenida, Amor. Qué hermoso nombre es el tuyo. Qué rico. Y este es súper tema, además. ¿Verdad que sí? Besos, que estén muy bien. Cuéntenme. Oye, estamos hablando de los anticonceptivos, pero también incluimos el tema de las emociones porque todo está relacionado. Pero queríamos hablar contigo, que eres sexóloga, que cuando las mujeres estamos tomando anticonceptivos, sufrimos un sinnúmero de variaciones hormonalmente, nos sentimos, le echamos la culpa a todos. Ah, es que esas son las pastillas. Irritabilidad. ¿Verdad que sí? No, pero sí pasa. No, sí pasa, pero las pastillas nos van a salvar de mucho, mucho más de lo que nos hacen daño. Entonces, queríamos saber tu punto de vista con respecto a todo esto. Fíjate, hay algo interesante. Yo creo que ahora, y por supuesto de la mano de todos los avances científicos, tenemos cualquier cantidad de alternativas para planear. Planear nuestro proyecto de vida, y esto es interesante, porque además a mí me interesa que inclusive esto lo pueden y lo hablan muy bien con Dana, desde que estamos más temprana edad, es decir, no con mi pareja enfrente, no justo cuando nos vamos a la cama es que vamos a decidir si es pastilla o es preservativo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Exactamente. O olvídense de los métodos naturales, eso no sirve, pero para nada. La tasa de efectividad es bajísima. Entonces, si yo tengo claro, por ejemplo, cuando soy adolescente, hombre, mujer, no importa, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero estudiar, si me quiero mudar o no me quiero mudar, si yo quiero de alguna forma, si tengo tanto dinero o más bien quiero ahorrar. Tengo toda esta cantidad de elementos personales, individuales, ordenados, y luego cuando estoy con el otro comienzo entonces de alguna forma a definir cómo es la convivencia. Ahora mismo tenemos cualquier cantidad de herramientas, vuelvo, hay hormonales 300.000. La píldora que yo sé y me consta, muchas mujeres son como que la colocan allí como, bueno, me pusieron gorda, me sacaron mi peor espíritu, es que no me soporto. La verdad es que esta dosis ahora hormonal es tan baja y tan regulada y de todos los días, que más bien creería yo, a título personal, además mi esposo lo puede confirmar, que nos mantiene como más bien relajaditas todo el mes, porque es un ciclo artificial, mis hormonas, mi cuerpo está bajo el control, en orden. Tú quitas esa pastilla, amigo, viene todo natural, pregúntale. Es verdad. Y es interesante cuando, por ejemplo, ahora mismo que podemos tener generaciones de mujeres que han vivido muchos años con algún método anticonceptivo, que luego se consiguen como nuevas ante esa vorágine de hormonas que de alguna forma se disparan. Cada vez también, inclusive, más allá de la forma anticonceptiva, nos vienen a prevenir, a ayudar en una serie de circunstancias de nuestra vida, algunas, inclusive algún tipo de diagnóstico ginecológico, también lo podemos, pero no es tampoco la panacea, no es la maravilla. Pero ya va, amor, un momentito. Nosotros estamos hablando acerca de todo esto, que cuando tú no estás organizada, cuando estás más o menos joven, y que no tienes tu vida como que en orden, pero ¿qué pasa cuando tú estás premenopáusica, o estás casi llegando al recta final, como le llaman, y quedas embarazada? Bueno, mira, tengo muchos amigos y familiares nacidos en esa época. Así que sí pasa. Yo tenía una mejor amiga nacida en esa época. Y las emociones deben jugar un papel, un rol, un desequilibrio total. Estás en otro momento vital. Exactamente. Y estás de alguna forma colocando una agenda que no corresponde, y por eso de alguna forma el riesgo reproductivo. Sobre todo en el caso de los varones, ¿sí? En nuestro caso hay como un finito, y es por el asunto de la menopausia, pero todavía, y esto es algo que hacen, bueno, todavía los hombres dicen, bueno, tengo tantos años y acabo de tener un bebé. Así como representante de... Pero puede pasar, puede pasar que si usted está con un adulto, o adulto mayor, también puede salir embarazada. Entonces hay que tener control sobre esto. Justo cuando estás en esa etapa premenopáusica, cuando tu cuerpo, así como cuando lo tuvimos antes de la primera menstruación, está desorganizado, de repente te viene un mes la menstruación, de repente el siguiente no, pero si entras el calorón, pero todavía no te lo crees, pero no he cumplido tanto, hay que ponerse en manos de un especialista, esto es un ginecólogo, que me pueda acompañar en este proceso. Ojalá sea además un médico que me haya acompañado por largo tiempo, porque va a entender cuál es mi historia, y va de alguna forma a ordenarme este panorama. ¿Los anticonceptivos pueden bajarte la libido como mujer? Eso es, hay mujeres, hay mujeres, pero no es que nos baja la libido, como estamos tranquilitas y estables, lo que quizás no voy a sentir es ese pico que tiene que ver con esos momentos previos o de la fecundación o de la ovulación y toda esta cosa, ¿no? ¿Y qué puedes hacer para...? Ojo, no significa que mi libido se perdió en la caja, no, 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 de hecho lo interesante es que de alguna forma yo también reconozca cuál es mi estilo, ¿no? Porque si yo también era reservada, era tranquila y era tímida, y ahora voy a decir, no, es que yo no siento nada, porque es que es la pastilla, o sea, no, eres que tú eres así, y ahora la pastilla es la suma. Y en este caso es interesante que entonces la pareja, y de nuevo por eso esto tiene que ser en equipo, si yo estoy nueva en el asunto de los métodos hormonales y yo voy a comenzar esto, debo hablar con mi pareja para que si este es uno de las posibles consecuencias, él pueda de alguna forma atajarlo, y si me ve un poco apagada, si me ve un poco... Incentivar. Incentivarme, y a través del romance, mis queridos amigos, no es a través de la sexualidad explícita, a nosotras usted nos va a encantar mejorando. Bellísimo, así es, así es. Ellos solo tienen buenos resultados, pero no entienden que eso viene... Nosotras somos emocionales y los hombres son visuales. Hay un dicho muy cierto de las abuelas, no sé si ustedes lo han escuchado, como la mujer es emocional, el hombre miente, y como el hombre es visual, la mujer se maquilla. ¡Ah! Claro, me parece que así lo hacemos los dos. Como la mujer es emocional, el hombre miente, y como el hombre es visual, la mujer se maquilla. Pero ahí es cuando uno de alguna forma, eso se ofrece como ese espacio para compartir de nuevo. Yo sé que las mujeres se ponen como muy ansiosas, y cada vez que inician algún proceso, sobre todo hormonal, nos ponemos un poco suspicaces, pero a mí me interesa siempre atajar un poco el comentario del otro, ese otro que está conmigo, que me acompaña. De verdad, mi comportamiento ha cambiado tanto, de verdad estoy más gorda, de verdad ya no tengo ganas como antes, porque no debería pasar. Si esto ocurre de una manera muy dramática en mi vida, es importante que yo pueda ir al médico y haga, por supuesto, la revisión, cambie de la marca o cambie del método, a otro que me acompañe en mi día a día, no que me lo venga y me lo obstaculice. Por supuesto, porque está hecha para ayudarnos. Bueno, aquí pudimos hablar emocionalmente, en esta etapa, disminuyamos las expectativas, porque nosotros siempre estamos de acuerdo a lo que dice el exterior. ¿Cómo me ve mi marido? ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo me ven mis amigas? No, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué estás proyectando tú? ¿Qué estás dando? ¿Qué te estás dando? ¿Te estás queriendo o no te estás queriendo? ¿Te estás dando lo que te mereces? Porque por lo general, siempre esperamos, la vida entera esperamos que sea el exterior el que nos dé. Es que si él no me quiere, yo me muero. El exterior es lo que te dicta la pauta de cómo tú te tienes que sentir. Exacto. Muchas veces debe ser al revés. Al contrario, es el interior. Y ya estando en la edad adulta, mucho más. O sea, yo soy esto, yo siento esto, yo quiero esto. Pero por eso es que las mujeres que son mayores o que están ya en la tercera edad, dices tú, amor, que disfrutan más su sexualidad. ¿Cómo no? Y de la vida. Así te lo dicen. De la vida en sí, porque tienen menos prejuicios, tienen menos, ya han aprendido, ¿no? En el camino de la vida ya han aprendido cómo manejar una vida sin tantas frustraciones. Inclusive se pueden conseguir como viviendo la vida de una manera distinta el resto de su vida. A veces aprovechan esa época para divorciarse, ¿sí? O están atravesando viudez o están de alguna forma experimentando la soltería por muchas razones. Entonces es interesante ver cómo de alguna forma a través de la sexualidad he visto cómo muchas mujeres una vez se empoderan y se anclan allí como de la autoestima, del cariño y toda esta serie de elementos pueden entonces comenzar a darle sentido a esta otra agenda de vida que quizás ya los hijos se me fueron, ya yo no tengo que ser mamá 24 horas y comienza a sentirme como un espacio vacío, vacío. El nido vacío, así se llama esa crisis. Y entonces esto puede ser una alternativa como para redescubrirme. Un programa tan rico y tan lleno de información. Quiero llevarlo a su cuenta ya. O sea, cuando vean las 50 horas lo invito. Y nos quedamos horas. Ya saben, es rumba para todo el mundo. No, pero empiecen desde allá. Así mismo, de verdad, desde hoy comienzo. Cambio total, es más, me peino para el otro lado. Y nos hemos terminado de nuevo. Nos vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotras. Gracias por invitarme. Un placer siempre traerlas. Y a usted ni se le ocurra moverse de ahí, porque si estaba bueno, siempre tenemos capacidad para ponernos mejores. Ya regresamos. Bueno, y hemos llegado al final de su programa y nuestro programa Hablemos de Salud y Belleza. Hoy aprendimos muchas cosas interesantes acerca de los anticonceptivos, como por ejemplo que tenemos una gama bastante amplia, pero que toda mujer tiene una necesidad específica y por eso es tan importante que acudamos al médico para que nos brinde una asesoría adecuada. Así mismo, ves, escucha su cuerpo y déjese guiar por su ginecólogo. Me encantó la conversación que tuvimos con la sexóloga, con la life coach. Divina. Definitivamente hay que tener las emociones controladas a la hora de planificar una familia. Espero hayan disfrutado tanto como nosotras y nos veremos en una próxima edición de Hablemos de Salud y Belleza. Hasta la próxima. Hablemos de Salud y Belleza 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 Hablemos de Salud y Belleza